No nos dio tiempo, antes de que comenzara la conferencia de prensa mañanera, de tratar este tema, porque empezó muy rápido, pero no nos vamos a ir, y yo sé que ya casi llega el momento de me me llame, no nos vamos a ir sin plantearle a usted la carta que escribe Rosario Robles, una carta en la que se dice víctima del odio y de la venganza, y víctima también de la misoginia, cuando, pues es claro y evidente que Rosario Robles no está en la cárcel por ser mujer, está en la cárcel acusada de una serie de situaciones vinculadas a la estafa maestra, una defraudación millonaria, que, pues, vamos, en la que, pues, ella está señalada como una de las principales responsables, con mucho respeto para Rosario Robles, esto no tiene algo que ver o algún tipo de trasfondo en cuanto a las cuestiones genéricas, es desafortunado que muchos políticos y políticas saquen la carta de la misoginia o del racismo o de la discriminación cada que se les cuestiona, pero miren, vamos a leer la carta, ahí la tiene don David, dice, el día 13 de agosto cumplo dos años de estar recluida injustamente, por cierto, esta carta la publican en sus redes sociales, yo no sé si, si esto es con el apoyo de sus abogados o ya tiene acceso a celulares en la cárcel, que creo que eso no está permitido, pero, pero aún así, ahí le va, dice, el día 13 de agosto cumplo dos años de estar recluida, injustamente, el odio, la venganza y el miedo me han traído a estar a estos cuatro muros, estoy privada de mi libertad porque soy mujer y me llamo Rosario Robles, le digo, qué barbaridad, ¿no? La prueba contundente es que soy la única en la cárcel, la lógica es muy sencilla, no puedo dominarte, te aniquilo, me estorbas para mi proyecto, te entierro, estas son las razones por las cuales en mi caso se ha permitido la institucionalización de la venganza. Durante este tiempo, hay quienes cómodamente se han hecho a un lado para que todos los dardos se dirigieran hacia mí, yo le ofrezco una disculpa si estoy teniendo algún tipo de problemáticas en leer la carta, pero es que es a puño y letra de Rosario Robles, no, vamos, hay partes que no entiendo, yo la letra estoy intentando, pues, verla lo más cercano posible, aparte, los ojos no, no, no dan, no andaban para tanto, dice, han callado, lo hacen además a sabiendas de que no me prestaría a ninguna farsa que los involucre ilegalmente, no se han detenido ni un momento a pensar en el daño y dolor que le han causado a mi hija y a mi familia, son cobardes, pero no estoy sola, mi hija, mi familia, mis amigos, mis compañeros de gabinete más cercanos, no han soltado mi mano, tampoco todos aquellos que me conocen y que también, sin conocerme, me han enviado sus cartas, mensajes, oraciones y muchas muestras de solidaridad, porque saben que si es venganza, no es justicia. A todos les estoy profundamente agradecida, se dice que no quiero cooperar con la autoridad, eso es falso, fui yo la que me presenté desde la primera audiencia para esclarecer los hechos, lo que no estoy dispuesta a mentir, como lo han hecho otros, entre paréntesis, para alimentar una narrativa política que nada tiene que ver con la verdad y la justicia, pero no dejo de cuestionarme, no dejo de cuestionarme, a los que huyeron y les encontraron recursos millonarios, están en sus casas, a mí, que di la cara, que me presenté, que es un delito menor, me aplicaron la cárcel, entonces, ¿es mejor huir? Pregunta. Se habla mucho de que redes familiares y grupos políticos tienen, creo que dice costos de poder, pero no estoy seguro, le digo, esta es la carta de puño y letra que escribe, debe ser cotos de poder, debe ser cotos de poder, que escribe Rosario Robles desde la cárcel, desde Santa Marta, dice, se habla mucho de que en redes familiares y grupos políticos tienen cotos de poder en el sistema judicial, pero les parece aceptable que el juez sobrino con un abierto conflicto de, híjole, no sé si dice infieles, conflicto de interés, interés, disculpa, disculpe usted, haya decidido prisión preventiva, para mí, se habla de combatir, bueno, ya quitaron ese juez, ¿no? Se habla de combatir la corrupción, pero no se inmutan con el hecho de que se fabriquen pruebas, se presenta una licencia falsa para tener un pretexto para mantenerme en la cárcel, diciendo que miento sobre mi domicilio y a pesar de que una magistrada, un juez de amparo y el mismo juez de control dicen que no mentí al respecto, sigo aquí, ¿por qué? Se dice que las, que 10 dependencias públicas, 7, 1, 10 dependencias públicas y 8 universidades, les sigo ofreciendo disculpas, estamos leyendo la carta de puño y letra de Rosario Robles, no estoy criticando su letra, yo tengo una letra horrenda, ya la conoce doña Ceci, don David, mi letra es cursiva incluso, ¿no? Imagínese usted, y es como la de los doctores, es ilegible para muchos, ¿no? Entonces, esta es la carta de puño y letra, es simple y sencillamente, pues, esto que está planteando Rosario Robles, la estoy leyendo la carta con mucho respeto, hay partes que no entendí, pero ya estoy por ahí, dice, se dice que 10 dependencias públicas y 8 universidades triangularon recursos públicos, ¿por qué soy la única a la que persiguieron? Se hicieron, lo hicieron además utilizando una denuncia, que no me menciona, de una organización, Mexicanos contra la Corrupción, que desde el poder se descalifica, pero que se utiliza cuando les conviene, porque no tenían ninguna otra, ni siquiera, de la Auditoría Superior de la Federación. Se me castiga por actos que supuestamente cometieron otros, pero en ningún caso han pedido demostrarle a esos terceros alguna responsabilidad. ¿No tendrían que haber acreditado primero esos hechos antes de acusarme de omisión? El mismo manejo van a tener quienes, por sus omisiones, han llevado a la muerte a miles de mexicanos por el mal manejo de la pandemia de coronavirus, de COVID-19. Se me inhabilita por 10 años por no reportar 2 mil pesos que no eran míos en mi declaración patrimonial y lo hace quien tiene múltiples propiedades e inexplicablemente una propiedad patrimonio de la Ciudad de México. Tampoco se toca a exfuncionarios que no declararon propiedades multimillonarias, que formaron o han sido parte del actual gobierno. ¿No acaso el buen juez por la casa empieza? Estos ejemplos demuestran que conmigo el rasero ha sido muy diferente, pero a diferencia de los demás, ya no quiero privilegios ni que nadie sea mi tapadera. Lo único que quiero es que se aplique la ley, que se me haga justicia. Rápido, ¿eh? O sea, aquí acepta Rosario Robles que han sido diferentes con ella, que se le ha tratado diferente, que ha tenido privilegios, que han sido tapadera con ella. Está escrito con el puño y letra, ¿eh? Bueno, dice, que se me haga justicia, dice, porque en un proceso apegado a la ley, mi inocencia sería demostrada, va, demostrada, dice, deseo, porque tengo derecho a seguir todo mi proceso en libertad. Desde luego que no soy la única víctima de la injusticia. En estos dos años he aprendido que la cárcel está llena de historias de dolor. Me ha tocado incluso la muerte de una chica que estaba aquí por nada, porque la prisión preventiva es la regla y no la excepción. He conocido historias desgarradoras de mujeres que fueron torturadas y violadas en su detención. Sé de muchas que, por delitos menores, son recluidas arrancándolas de sus hijos, quienes son condenados de esa manera a terminar en un lugar así. No se juzga con perspectiva de género y se sigue predominando un sistema punitivo que criminaliza a las mujeres. Claro, como no votan, son invisibles y lo digo de manera autocrítica. A dos años solo puedo decir que México está en deuda con un sistema penal pro persona. México está en deuda con el debido proceso y la presunción de inocencia. México está en deuda con los derechos humanos de muchas mujeres que aquí se encuentran. México está en deuda con una visión libertaria y progresista. En síntesis, México está en deuda con la justicia, escribe Rosario Robles. Ahora bien, yo quiero insistir con esto. Hay una serie de acusaciones formales en contra de Rosario Robles. Y hay pruebas en su contra. Hay también el indicativo de que podría dejar su, vamos, de presentar sus responsabilidades en caso de que enfrente el proceso de libertad. También hay que decirlo con todas sus letras. Ya ha conseguido un amparo y un juez está determinando e investigando si es legal y si es justa la prisión preventiva que se le determinó desde el principio en el que fue a declarar precisamente ahí a Santa Marta. Nosotros, por supuesto, pues seguiremos muy pendientes de este caso. A mí lo que no me parece correcto es que Rosario Robles se diga víctima de odio, de venganza, de misoginia, cuando los delitos en su contra son claros. Las acusaciones formales en su contra, pues no tienen nada que ver con su género. Tienen que ver con un sexenio infernal en el que le hicieron mucho daño a México los funcionarios de Enrique Peña Nieto. No se equivoca en que solamente ella está ahí en la cárcel enfrentando las consecuencias. Emilio Lozoya Austin está muy, muy feliz con su proceso en libertad desde su casa. Enrique Peña Nieto anda de playboy por el mundo. Luis Videgaray hasta es una eminencia en el MIT en estos momentos. Imagínese, usted preside un programa de inteligencia artificial en tal vez la universidad tecnológica e ingeniería más importante del mundo, la más reconocida en el Massachusetts Institute of Technology. Ni se diga de otros funcionarios como José Antonio Meade que ahora se le ha pasado en una eterna vacación asegurando que él es solamente un pendejo. Que nunca se dio cuenta de lo que pasaba ni en Cedesol, ni en Sedato, ni en la Secretaría de Hacienda. Y que pues por su gran pendejez, después de todos los estudios que tiene, imagínese usted, José Antonio Meade, pues no supo de nada, que él es un gran pendejo, pues no es lo que él dice. Yo soy un pendejo, yo no supe de esto. No sé, imagínese usted. En eso no se equivoca a Chayito Robles. En efecto, la que está enfrentando las consecuencias en estos momentos es ella. Pero le digo, considero yo que nada tiene que ver con una venganza o con su género, con el hecho de que sea mujer. Eso sí, eso lo ha intentado plantear desde que fue a dar su parte a la Cámara de Diputados y que fue confrontada por miembros, por legisladores y legisladoras de varios partidos. Desde el principio ha intentado sacar la carta de la misoginia. Eso sí, eso sí que no. Y bueno, se nos fue el tiempo como agua. En unos momentos más llega nuestra queridísima Meme Yamel con el detrás de Cámaras de la Mañanera. Hay mucho que platicar, hay mucho que discutir. Y más adelante Vicente Serrano nos tiene un programa de agasajo. Híjole, se va a poner buenísimo, se va a poner interesantísimo. Hoy tendremos a Manuel Hernández, al reportero de Actualidad RT, Manuel Hernández Borbolla, para hablarnos precisamente de Rosario Robles, de Mauricio Toledo, también. Tenemos a Carlos Pozos de Huerta, a nuestro compañero Carlos Pozos, Jesús Lemus. Jesús Lemus trae un tema durísimo. Dice que las amenazas a la prensa son muchas. No solamente el caso de Azucena Oresti, solamente que no han tenido gente que les apoye, que van como 74 periodistas amenazados, nos incluimos nosotros, nos amenazan cada que se les antoja. Aquí en Sin Censura acaban de amenazar a Vicente ayer, imagínense, una cobarde que dice que se lo encuentra en la calle, aunque vaya con su familia, lo madrea. O sea, como si viviéramos en la época de las cavernas, imagínense usted. Pero bueno. María de los Ángeles, Huerta del Río, nos va a contestar la llamada también para decirnos por qué se abstuvo votar en el desafuero del diputado federal del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, quien, por cierto, se encuentra en estos momentos en Chile. Está en el país, en la República chilena, ¿no? Está en Chile. No se lo vaya a perder, se va a poner interesantísimo el programa. Nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.